¡Suscríbete al canal! Jorge Mazuca, el creador de este concepto de Mamitas Beach Club, a quien saludamos hoy y queremos pedirle su percepción, queremos pedirle su opinión, cómo se siente hoy para recibir el 2007 con toda esta gente alegre aquí en Mamitas Beach Club. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Carlos, muchas gracias por acompañarnos, por esta presencia de ustedes aquí en Mamitas. Y bueno, obviamente, agradecer a número uno a todos nuestros visitantes, creo que las expectativas de Mamitas en este cierre de año. Y hoy, bueno, celebrando la fiesta realmente de Mamitas, la fiesta de cierre de año. Y con todos los invitados, que son los DJs locales, todos los DJs que tocan en diferentes clubs de aquí de Playa del Carmen, diferentes discotecas. Y un poco reconocerles su trabajo que vienen desarrollando y que puedan mostrarle a todos nuestros visitantes lo bien que se la pueden pasar en Playa del Carmen. Jorge, ya es un clásico Mamitas Beach Club, sabemos que esa playa inigualable, de ese color, de esa arena, que se ha sumado a todo un concepto como es la música electrónica, los camastros, esos velos, esas camas, esa gente tan parecida a los lugares más in del mundo. Bueno, 2007 ya es un clásico festival de Mamitas Beach Club, esta es una fiesta muy especial. ¿Cuál es la propuesta para seguir levantando este concepto donde la gente la veamos como hoy? Alegre, optimista, festejando, recibir un nuevo año. Bueno, yo creo que gran parte es el trabajo también de todos los colaboradores de Mamitas que reciben a nuestros visitantes, la capacitación permanente de ellos, la gente misma que acepta el proyecto y la propuesta que nosotros les damos y seguir todos los días tratando de innovar, de tener algo nuevo, de mantenernos a la vanguardia tanto en música como con DJs y sí, reconocer siempre el trabajo de la gente que estamos aquí en la Riviera. Obviamente también de todos los servidores públicos que de alguna manera nos ayudan y participan con todos los empresarios y también a todos los empresarios de acá del municipio, que creo que es algo fundamental, la unión que hay entre los empresarios. El Fideicomiso también hace un trabajo excelente, la Secretaría de Turismo Municipal con Lenín a cargo, bueno, creo que todo eso es la suma del trabajo de todos, es lo que nos demuestra hoy la aceptación tanto del destino como de Mamitas. Amigos de TVRivera.com, de TVRadioRivera.com y también de Mamitas Beach Club, estamos viviendo esta fiesta para recibir el 2007 de una manera muy especial, en un lugar muy especial, que tendría usted que conocerlo, que venir aquí y darse cuenta cuál es el ambiente de la música, de la convivencia sin igual como se vive aquí, diferente y también darse cuenta que aquí todos confluyen, también confluye el Fideicomiso de Promoción Turística de la Ribera Maya, los empresarios como Jorge Marzucca, la gente local, la gente de todo el mundo que viene a disfrutar de este club de playa que es símbolo de Playa del Carmen. Gracias a Jorge Marzucca por permitirnos unirnos a esta familia que es Mamitas Beach Club y permitirnos disfrutar junto con toda la gente de aquí como comunicadores y para recibir el 2007. Muchas gracias Jorge. Gracias.